Un lugar de una evolución Quiero manejarme esa miel de tus labios otra vez Quiero verte entre tus venas Y acercarte a ti al corazón Y enredarte entre tus sueños y estar contigo, amor Esta historia tendrá gira en Latinoamérica, Carlos ¿Cómo van los planes en relación a este tema? Sí, realmente ahorita estamos ya enfocados En darle promociones para el país de Latinoamérica Esperamos empezar la gira en Guatemala A principios del otro mes Después nos vamos a México, después a Colombia Y ya estamos planificando más países Entonces realmente está bastante interesante Lo que vamos a hacer con el proyecto Me habías dicho tras de cámara que existía otra canción La cual se convertirá en un nuevo sencillo De hecho Quiero ya se está escuchando muchísimo en la radio con gran éxito Sí, justamente yo quise decir una canción bastante parecida Quiero porque creo que todas las personas están en el disco Como de la mano Pero yo quise salir un poco Pero regresar también a darle sabor a la canción Quiero Entonces esta canción se llama esta noche La acabo de terminar Y vamos a hacer una producción bien hecha Y esperamos lanzarla, no sé, tal vez a finales de año Carlos, un abrazo en nombre de todos para ti y para la banda Y sabemos que siguen triunfando Así que nosotros estaremos pendientes de todo lo que ellos desarrollen Durante este periodo de tiempo Agradecido Carlos nuevamente a ti y a tu banda Por acompañarnos en este día En este espacio de espectáculo de Noticiero Guatevisión Muchísimas gracias Renato Les mando a todos un fuerte abrazo y que estén muy bien Gracias a ustedes y gracias a ustedes por estar con nosotros Banda Samayoa con nosotros Enhorabuena Carlos por este nuevo éxito en tu carrera Quiero su nuevo éxito, gracias Renato por esta entrega Vamos a cambiar de tema Para el próximo miércoles se prevé que ingresen de nuevo las lluvias A nuestro país El por qué Marisol Padilla nos lo explica a continuación Gracias, muy buenas tardes amigos televidentes Hoy lunes tenemos tiempo cálido y soleado Aunque tenemos áreas también locales de chubascos Hacia el final de la tarde Excelente clima para la ciudad de Guatemala El pronóstico es de nubes dispersas Cielos bastante despejados para el norte Para el oriente, para toda la franja transversal Para departamentos situados en el occidente Y toda la costa sur Donde así podríamos tener alguna lluvia dispersa Esto durante la noche es en el departamento de Izabal Vamos a conocer las temperaturas máximas y mínimas Bastante caluroso se presenta este día lunes La ciudad de Guatemala podría alcanzar los 28 grados centígrados Y bajar durante la noche a los 15 Quechaltenango podría mantenerse entre los 4 y los 25 Misma temperatura para Totonicapán Solo la entre los 6 y los 26 Y entre los 13 y los 26 grados Zacatepeques y Chimaltenango Todos los departamentos situados en la costa sur Entre los 21 y los 34 grados Chiquimula y Zacapa Están ubicados en el oriente de Guatemala Entre los 22 y los 38 grados centígrados Así que hidrátese porque el termómetro Pues se presenta bastante cálido En Chiquimula y en el departamento de Zacapa La costa de Jutiapa podría alcanzar los 36 grados Al igual que el departamento de Petén 28 grados para los Verapaces Y 30 grados para el departamento de Izabal En los siguientes 3 días en la ciudad de Guatemala Pues tendremos cielos bastante despejados Continúa el calor toda esta semana El termómetro entre los 27 y los 28 grados centígrados Esta tarde el sol se oculta a las 18 horas con 12 minutos Esto es todo en el informe del clima Que tenga buen provecho Vamos a la nota económica con Mónica Obando Las remesas incrementarán en 500 millones de quetzales Para Semana Santa por temporada alta Según lo indica el Banco de Guatemala Mónica buenas tardes Vamos adelante con tu informe Te escuchamos En abril se espera un incremento de las remesas Que serán enviadas a nuestro país Esto se debe a la temporada de la Semana Santa La cual es utilizada por varias personas Para enviar a sus familiares Dineros y recursos que pudieran utilizar Durante las fechas Yo mencionaba que hay tres picos en el año De recepción de remesas bastante positivas Una es en Semana Santa Otra es en mayo Y otra es en el mes de diciembre En estos meses las remesas familiares Usualmente están arriba de los 550 millones de dólares Con lo que pues apoyan todo el ingreso del año Este año nosotros esperamos ingresos De alrededor de 5.400 millones de dólares Que equivalen a un crecimiento del 7% Para este año se espera un incremento del 10% En relación al Producto Interno Bruto De las remesas Siempre viniendo del principal destino de Estados Unidos Por una Guatemala en paz Mónica Obando y Juan Carlos Pérez En más actualización noticiosa Ahora enlazamos con Suseli Contreras Que nos reporta Sobre una conferencia de prensa Que acaba de brindar el Ministerio Público Al respecto de una banda de secuestradores Los cuales habrían sido detenidos Suseli, adelante Vamos rápidamente contigo El Ministro de Gobernación Y la Vistal General Acaban de informar sobre la desarticulación De una banda dedicada a los secuestros Se denomina Los Témpanos Entre los antecedentes Se encuentra el caso del secuestro Del español Gilberto Puertas Hecho ocurrido el 23 de enero de este año En el municipio de Pansós Y va él con dos menores Cuando fue interceptado por un vehículo color blanco Se trata también del principal autor material De la estructura criminal del Sino Barrios Fuentes Quien desde hace tres años Se encuentra en prisión en el Estorizabal Hoy fueron capturados luego de 17 allanamientos Ocho personas y cinco que ya habían sido capturadas En esta estructura criminal también se encuentra La madre de este señor Quien se encuentra guardando prisión del Sino Barrios También su esposa y otros miembros más Que ya fueron capturados Esta es la información que se tiene hasta el momento Por una Guatemala en paz Daniel Ramírez y Rucalí Consuelo Vamos a más noticias de actualidad La imagen de Jesús Nazareno del Consuelo De la Iglesia de la Recolección Salió ayer a las calles del Centro Histórico Capitalino Venerada por cientos de guatemaltecos En la llamada procesión de velación El cortejo salió de la iglesia a las 3 de la tarde Y regresó a eso a las 10 de la noche Y como siempre sale todos los domingos El primer domingo de cuaresma Desde hace más de 50 años Por la prerrogativa de la beatificación del hermano Pedro La imagen se caracteriza por ir acompañada De una banda en todo el recorrido Al ritmo de marchas fúnebres El colectivo cultural Pie de Lana Y el Consejo Comunitario de Desarrollo Realizaron mañanas de recreación infantil Con motivo de las fiestas patronales Del barrio San José en la zona 1 Mimos, payasos, malabaristas y pintacaritas Vieron el toque de color al evento Amenizado con música y espectáculos La Biblioteca Infantil Itinerante Del Centro Cultural de España Creó un espacio para que los más pequeños Leyeran libros de su interés Y para los que disfrutan de las artes También hubo acceso a la pintura La Escuela de Pintura Infantil Frida Kahlo Enseñó técnicas a los niños Y esta actividad se realizará próximamente El domingo 16 de marzo En la Plaza Joaquín Orellana Y el domingo 23 de marzo En la Plaza Miguel Ángel Asturias Antes de concluir queremos invitarlos de nuevo Y vamos a repasar ahora En el transcurso de esta emisión Dimos a conocer la pregunta del día En la página de internet de Canal Guatevisión La pregunta es ¿Está de acuerdo en la orden de auditar Las finanzas de las hermandades Por parte del arzobispo Vian Morales? Ya tenemos nosotros algunos resultados Que se han dado a lo largo de esta emisión Un 20% no está de acuerdo Con auditar las finanzas de las hermandades Y un 80% si lo está ¿Estaría usted de acuerdo en la orden de auditar Las finanzas de las hermandades Por parte de la autorización del arzobispo Vian Morales Tiene mucho tiempo aún para votar www.guatevisión.com En la nota de cierre La petición de cuatro sindicados De cambiarle los delitos Y otorgarle salir de prisión En el llamado caso del harinazo O por lanzarle cal a la funcionaria La vicepresidenta Roxana Valdetti Ha dado un giro Verónica Orantes nos informa En el cierre de esta emisión Las dos mujeres y dos hombres Indicados por agredir a la vicepresidenta Roxana Valdetti En la entrega del informe El 14 de enero pasado Se presentaron a Torre de Tribunales Para pedirle a la jueza Quinto de instancia penal Que les cambiara los delitos Y que les otorgara salir de prisión La fiscalía argumentó lo siguiente Veamos Sobre la cara Y sobre su cuerpo Y cayendo sobre las diferentes gradas La cual consistía en cal Hecho que según los dictamen Del médico forense Del INACIF La cal puede incluso Ocasionar ceguera A la persona que pudo haber caído Entonces si es un atentado Contra estas funcionarias Porque ellos sabían De que les iban A dar Iban a causar ese daño A las funcionarias Que ella también se conducía Dentro del vehículo Identificado con las placas De circulación particular La jueza denegó Otorgarles medida sustitutiva Y cambiarles el delito Por lo que se mantienen Ligados a proceso Por atentado contra altos funcionarios Desorden público Y encubrimiento propio En el caso de Dairín Cotón Que se encuentra En estado de gestación La jueza indicó Que sería un perito Del INACIF En un plazo de 12 horas Quien determine Si es trasladada A un centro asistencial De momento Le puedo decir Que fue una resolución Ajustada a la ley Tomando en consideración Que se plantearon Argumentos En los que Se pretendía Que se les diera Una medida sustitutiva A las personas indicadas Pero en el caso De los jóvenes Ellos no gozan De ese beneficio Porque el delito De posesión Para el consumo No tiene ningún beneficio Y en cuanto A las señoritas Que están siendo Procesadas Le puedo manifestar Que en ningún momento De los documentos Y de la primera declaración Y lo que se ha aportado Por parte De la defensa Y la investigación Que ha hecho El Ministerio Público No ha sido más Que fortalecer La acusación En cuanto A que no Tienen arraigo Es decir Que no tienen negocios No tienen trabajo No tienen una Su fincada Su presencia En determinado lugar Primero por su edad Que son sumamente jóvenes Fueron personas Que obviamente Fueron manipuladas Para cometer este hecho Lamentamos La agresión Hacia la vicepresidenta De la República Pero también Lamentamos muchísimo El que Hasta el momento En la parte Y en la etapa En la que está el proceso No se está entendiendo Y comprendiendo Y visibilizando La situación En la cual Estas mujeres Fueron parte Del delito Que tiene que ver Con una situación De utilización Y manipulación En contra de ellas Creemos que tanto Se ha dicho Sobre la utilización Y la manera En que fueron engañadas Para cometer este hecho Que tiene que ver Con circunstancias De inmadurez Y con poca seriedad Y poco conocimiento De las leyes Y las normativas Guatemaltecas Por parte De estas dos jóvenes Que lamentamos Que hoy por hoy Se ven En esta situación Y principalmente En el caso De Dairín Cotón Que no pudo Tener en este momento La posibilidad De asistir A un centro Asistencial Pero que esperamos Que en el plazo De 12 horas Ahora que está Determinado De esa manera Pueda recibir El informe La jueza Porque ya un médico De Lina Cif Hizo una evaluación Hace ya bastantes semanas Y hasta el momento No se ha obtenido Ningún resultado Bueno Ella tiene problemas Debido a la situación En la que se encuentra De estar En una posición Bastante incómoda Ella diariamente Tiene que jalar Una colchoneta Para el lugar Donde duerme Que es en el suelo De ninguna manera Están con consideraciones Especiales Ni en áreas VIP Como en algún momento Se hizo creer Ellas están En condiciones Bastante críticas Y por eso Es que tiene Algunos problemas De dolor Y de malestar Permanente Sobre la situación De su embarazo Recordamos que Por este caso Se encuentra Prófugo de la justicia Desde hace casi dos meses Carlos de León La audiencia Que definirá Si deben enfrentar Juicio Los cuatro sindicados Está programada Para el próximo 14 de abril Por una Guatemala en paz Verónica Orantes Y Marvin Pérez Gracias Verónica Cerramos las noticias Gracias por su sintonía Buena tarde